Con ocasión de la Semana de la Discapacidad, la Secretaría de Salud dio a conocer las acciones que el gobierno de Francisco Valle Angarita viene realizando en beneficio de las personas con discapacidad en todos los municipios. En el Cesar existen 32.235 personas con discapacidad debidamente caracterizadas, de las cuales 2.500 participan en procesos de rehabilitación comunitaria con sus núcleos familiares. La Secretaría de Salud presta asistencia técnica sobre rutas de atención, humanización y trato diferencial para el beneficio de unas 60.000 personas con discapacidad. El gobernador Francisco Valle habló sobre la inclusión laboral que su administración tiene con esta población. Esto queremos hacerlo con el objetivo de ser incluyentes en toda esta población que hemos venido reclutando y habilitando, lo mismo que en la Secretaría de Gobierno están todas las poblaciones indígenas representadas en el Cesar. El Cesar es pionero a nivel nacional en cuanto a conformación de comités de discapacidad y operatividad de los mismos, así lo confirma el último informe del Ministerio de Salud y Protección Social.